Sintonizas con XHHTS, extremo FM, noventa punto siete megahertz, cincuenta mil watts de potencia, transmitiendo en vivo desde séptima norte número dos, Parvial, Colonia Centro, teléfono a oficina seis veinticinco treinta cuarenta y cinco, cabina seis veinticinco veinticinco cero cero, Tapachula, Chiapas, para todo el sureste de México, y Centroal. Un eslabón más de Radio Núcleo.